No voy a pisar, no se va con la chuncha Y al donar los amores, si no le pido, me pido a la luna Y como enamorado, yo la voy a rechazo Me voy a tomar, yo 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 voy a tomar El día que es bailadora, hay de la luna señora Me dice que la adora, pero me toco, se baila Me da, suerte se apaga, deja, ni albre a su nuriere Y al menos su cadera, solo baila strain, baila Baila, baila Ay, mi hablarso, sí, de la talk Ay, mi hablarso, sí, de la talk ¡Baila! A ver... ¿Cómo está mi gente para este lado? Y empujando al cielo 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 Que mi novia sí sabe Cómo se baila la cumbia Que son los tambores Si no le pinto que pinta a ella Y como he enamorado Yo la voy apretando Me voy acomodando Para bailar todo el tiempo así Ella que es bailadora Hay de la funda señora Me dice que me adora Pero la verdad no se baila ¡Baila! 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 Savarso Ya que es shoppen Enzo No hay de la n reacting Enzo No hay de la no hando Enzo ______ Báilame la suavecita Mírame, síganme, cózame Que las puchas no sientan Sientanme, suertecita Y grito los pedazos